... ...que procuramos racionalizar el gasto y combinarlo de tal manera... ...que no estén los mismos elementos en todos los lugares... ...se combinan elementos de la empresa con elementos fabricados por la escuela taller... ...y algún curso que hemos hecho nosotros de oficio... ...y lo que sí es cierto es que es una inversión que ronda los 50.000 euros... ...para la Navidad... ...sí, lo que pasa es que claro, lo que procuramos es cada vez ampliar más zonas y más calles... ...consumiendo menos... ...y conseguimos un ahorro de cerca de un 16% del 20% según osciles... ...en cuanto a consumo... ...entonces, lo que hacemos es mantener el gasto... ...pero sí es cierto que consiguiendo más calles... ...consiguiendo más espacios iluminados... ...con este tipo de iluminación de Navidad... ...pues llegamos a rentabilizar al máximo esa inversión que mantenemos... ...porque no podemos aumentarla ni debemos aumentarla... ...y que de hecho se ha comido parte del alumbrado de feria... ...porque había que racionalizar determinados gastos... ...tenemos que tener en cuenta que los autobuses son deficitarios... ...todo lo cultural es deficitario... ...todo lo de servicios sociales también lo es... ...lo deportivo también porque no se recuperan gastos... ...hay más gastos que ingresos... ...y por lo tanto tenemos que racionalizar determinadas cuestiones... ...pero que aún así son tan importantes para Linares... ...sobre todo para mantener su atractivo comercial... ...que es que precisamente si le restamos un poco de iluminación a la feria... ...y nos la traemos a Navidad que es lo que hemos hecho... ...aparte de racionalizar el gasto de la feria... ...que ya saben ustedes las cifras que se dieron en su momento... ...pero ahora estamos en Navidad y precisamente lo que tenemos es que mirar el año... ...con una coherencia y sobre todo una distribución equitativa... ...que no aumente el presupuesto y que vayamos consiguiendo más logros... ...es decir, más calles en Navidad, incluso la feria que viene... ...alguna mejora también habrá en iluminación... ...pero de una manera racional y de una manera equilibrada... ...y sobre todo armónica en cuanto a... ...o presupuestariamente hablando ¿no?... ...y eso es lo que tenemos que seguir haciendo... ...y o conseguir que la zona, la comarca, venga a Linares... ...atraído no solamente por la iluminación sino por esas ofertas... ...la semana pasada se hacía una oferta comercial... ...conjunta de la ciudad que ha dado muy buen resultado... ...y todas esas cosas tenemos que compaginarlas... ...para que Linares siga siendo un polo de atracción... ...y que quieran venir, quieran venir a verla... ...disfrutar de su iluminación y sobre todo utilizar su comercio ¿no?... ...y ser clientes del comercio porque eso es lo que nos da vida a todos... ...y entendamos que esto es un ciclo que lo que es bien para uno... ...al final termina consecuencialmente siendo bueno para otro... ...y eso es lo que tenemos que intentar... ...mantener ese equilibrio, esa equidad... ...y esa racionalidad en tanto a consumo... ...como a incremento de gastos... ...y bueno, el resultado está aquí... ...la gente dirá ¿qué opina?... ...yo creo que el alumbrado es un alumbrado digno... ...y algo que creo que va a gustar... ...y que hacemos lo que podemos en el sentido de que... ...de que esto no solamente es fácil... ...sino que además tenemos que hacerlo lógico... ...de ahí que los horarios se hayan puesto hasta las 12 de la noche... ...desde las 6 de la tarde... ...y excepto vísperas de fechas festivas mucho más notorias... ...pues se apagará a la una... ...pero mucho más allá no queremos... ...aunque ya hay un tanto alzado... ...que es como se paga esto... ...a la compañía endesa, la compañía de luz... ...cada vez gastamos menos pero ampliamos más dimensión... ...y ampliamos más calles de iluminación... ...y ya digo, con productos de iluminación... ...elementos de iluminación alquilados... ...y con otros de elaboración propia... ...que lo hemos hecho en cursos de formación... ...tanto de la escuela o talleres... ...como en algún curso de oficio que se ha montado... ...y que las propias prácticas nos han dejado estos elementos... ...que son sobre todo esas de las cajas... ...que parece una caja de regalo... ...que está ahí en la calle Baño... ...fundamentalmente la calle Canaleja... ...y esas zonas pues bueno... ...se iluminan a ser más estrechas... ...con elementos más pequeños... ...y tratamos como digo... ...de compaginarlos cada año... ...para que la gente no se canse de siempre la misma estética... ...aunque se varían entonces por supuesto". ¡Gracias! ¡Gracias!